Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En zona de obras aterrizaron todos. Hay disparos en todos lados, por lo que si atacaba a uno, otro podía dispararme por la espalda. No puedo morir, ya que soy el último que sigue con vida. Por ahora solo debo sobrevivir. Lo mejor que puedo hacer es recuperar las placas de mis compañeros. No soy invencible como para estar seguro de mi victoria en cada enfrentamiento. Como lo había dicho, alguien podrá dispararme por la espalda mientras esté atacando a uno, y contrarrestar eso será imposible. Solo debo mantenerme con vida 43 segundos. No es mucho tiempo, pero será suficiente para mi eliminación si no tengo cuidado. Muy bien, mis dos compañeros han vuelto. Ya es momento de ir por la otra placa. Rayos, aquí hay muchos. Puedo ver señales enemigas. Abatido. Baja confirmada. El tipo estaba con el blindaje roto, por lo que se me hizo fácil eliminarlo. Mi camino está despejado. Tengo que avanzar. Listo, ya activé la placa. Ahora sí puedo pelear sin limitaciones. Si por alguna razón llego a ser derribado, mis camaradas se encargarán de levantarme. Por aquí hay alguien. Le robé la kill. No puedo subestimar a este jugador. Se ve que domina muy bien esta zona, que hasta conoce los bugs de cada lugar. Tenían trampeado todo el lugar de arriba. Estaban esperando a que alguien subiera. También se había lanzado conmigo. Rayos, no lo vi. Baja confirmada. No te hubieras lanzado, crack. El otro sigue jugando con las tirolesas. Como conoce el bug de este lugar, supongo que está confiado. La zona parece estar despejada, pero no lo creo. El vuelo de reanimación ya pasó. Tuvieron que haber caído los revividos. Lo sabía, aquí está uno. Pero creo que ya logró su objetivo. Si pudo activar las placas. Escucho pasos por aquí. Hay alguien. Abatido. Sinceramente, ese fue un tiro de suerte. Hay alguien más. Abatido. Mendejo, solo porque le salió el personaje al primer giro ya se siente pro. Cálmate, crack. Cállate, maldito pobre de mierda. Para la próxima, sé menos predecible para que no te mate. ¿Por qué tiene que insultar? El juego se trata de matar. No entiendo por qué tienen que enojarse. Bueno, solo ha hecho que quiera matar a su equipo completo. Este tipo intenta despistarme. Aún sigue en las escaleras. Aquí está. Eliminado. Bueno, creo que ya es hora de irme de aquí. La zona ya está avanzando. Se aproxima a alguien. Bueno, creo que es el último del equipo que eliminé. Baja confirmada. Ahora sí estoy seguro que el enemigo Toxiquín ya no volverá. Crack, ¿te parece este skin legendario del Nicto? Este fue uno de los primeros personajes épicos de Codmovil. Para los nuevos que han estado preguntando que si este personaje te da alguna ventaja, lo único que cambia es la apariencia. No otorga ninguna ventaja. En mi opinión personal, el personaje se ve bien. Se ve bastante épico. Y lo considero el personaje legendario más épico hasta ahora. Pero ¿y tú qué piensas, Crack? ¿Crees que es el personaje más épico? Házmelo saber en los comentarios. Y también puedes mencionar cuál es tu personaje favorito. Que los estaré leyendo. Agradezco todo el apoyo de todos. Si les ha gustado este video, revienten el botón de like. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video, Cracks. Hasta luego. Cracks. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!